Nuevamente, el equipo de Noticiero Benevisión fue galardonado en esta oportunidad. Nuestros compañeros Elianza Quintero, Gregorio Rojas y Eliezer Hernández, corresponsal del Estado Huarico, reciben nuevas distinciones. En Aragua, la alcaldía de Municipio José Ángel Lama reconoció la labor de nuestros periodistas, destacando el desempeño, compromiso y responsabilidad con el que realizan su trabajo a través de nuestras pantallas. Sí, hoy le hacemos entrega a este prestidioso canal como les Benevisión por la imparcialidad que he tenido ante el país. Y hoy le entrega este reconocimiento con mucho honor, mucho cariño y mucho respeto por el trabajo que vienen realizando acá en la región de Aragüena. Es un orgullo poder recibir este tipo de reconocimientos porque es una muestra más del compromiso, va a hacer reafirmar nuestro compromiso con el país, nuestro compromiso con la gente, de llevarles información justa y balanceada. Agradecido con el alcalde y con la alcaldía del municipio José Ángel Lama por este reconocimiento en nombre de todo el equipo de Noticiero Benevisión. Esto demuestra que en cualquier punto del país donde nos encontramos, siempre hacemos el trabajo de manera justa y balanceada para buscar esa información que el pueblo venezolano necesita.